Y esto ocurría en Belgrano, ahí se pensaba que iba a ir Lázaro Báez, los vecinos cuando conocieron la información salieron a la calle, empezaron a manifestarse, no querían que Lázaro Báez vaya a una residencia ahí a cumplir la prisión domiciliaria, algo parecido a lo del Cante, nada más que ahí eran vecinos del barrio protestando contra la posibilidad de Lázaro Báez y esto ocurrió, claro, en el medio de la tensión de la movilización policial, del anuncio de Alberto Fernández, de la pelea con Rodríguez Larreta y de toda esa situación muy muy tensa, Lázaro Báez aprovechó para salir y dirigirse a un domicilio. ¿Dónde está Lázaro? No se sabe, pero el que tiene información de último momento es Sergio Farela. Sergio. Marcelo, sí, buen día. Bueno, sí, ya está cumpliendo la prisión domiciliaria Lázaro Báez en un lugar que se mantiene bajo reserva. Este es un acuerdo que han hecho desde el tribunal con los abogados del empresario para evitar la situación del lunes pasado en Aires de Pilar. A ver, lugares, rumores se han hecho a rodar varios. Se habla desde la costa atlántica puntualmente en Pinamar, también, bueno, se hablaba de este domicilio en Belgrano y hasta de un barrio cerrado en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, pero nadie hasta el momento ha podido saber con certeza dónde se encuentra el empresario. Lo que sí fue concedido por la justicia, luego de constatar que este nuevo domicilio era viable para cumplir el arresto domiciliario, donde Lázaro Báez ahora con el control de una tobillera electrónica va a estar resguardado en su vivienda, en este nuevo lugar, y afrontando todos los juicios horarios y públicos y las causas que tiene, que por ahora no corre peligro de detención porque no hay juicio, no hay condena, hay un juicio que está por terminar, que es el de la ruta del dinero acá, que está pronto a terminar, pero en caso de haber condena no es firme, con lo cual todo hace presuponer que Lázaro Báez va a seguir con este beneficio del arresto domiciliario. Hay que ver qué sucede una vez que llegue ese juicio horario público a su final. Así que lo que sí podemos decir es que Lázaro Báez ya está cumpliendo el arresto domiciliario. Ahora solo todo el mundo, claro, se pregunta dónde. Sergio, pero no estaría ni en el country, digamos, de Pilar, ni ahí en esa zona de Belgrano. Esos dos lugares están descartados. Sí, 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 exactamente. Incluso ayer por la tarde-noche y hasta entrada la madrugada en el barrio de Belgrano, hasta han cruzado algunos vecinos el vehículo en la boca calle para evitar el ingreso de la porción de caravana que traiga Lázaro Báez desde Seiza. Incluso se han generado situaciones insueltas, Marcelo, donde algunos vecinos les reclamaban a los propietarios de ese inmueble que abran el baúl de sus vehículos porque sospechaban que tal vez Lázaro Báez podía ir escondido en ese lugar. ¿Eso ocurrió dónde? ¿Ahí en Belgrano? En Belgrano, exactamente. Increíble. Y fue una situación increíble, muy particular. Y obviamente en Aires de Pilar también se volvieron a concentrar los vecinos por la sospecha de que haya otro operativo como el del lunes con el fin de que Lázaro Báez ingrese una propiedad que tiene en ese lugar. Así que ya está en prisión domiciliaria, lo que nadie sabe es dónde. Ahí estamos viendo precisamente lo que estaba pasando en el country de Pilar, Aire de Pilar, anoche, cuando se conoció, fue alrededor. Vos diste el anticipo a través de Todo Noticias, en a dos voces, Sergio, a eso de las 11 de la noche, ¿era, no? Sí, 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 sí. Poco antes de las 11 de la noche que, bueno, supimos que Lázaro Báez había dejado el penal de Seiza. Se sabía y se sospechaba, Marcelo, que iba a ser en un horario nocturno, cuando ya la mirada esté puesta en otro lado. Por eso se dejó pasar también el día martes, cuando Lázaro Báez ya tenía la domiciliaria concedida, pese a eso, fue alojado en Seiza, en el Hospital Penitenciario Central, y para tratar de desviar la atención y de esta manera hacerlo de manera resguardada. Por ahora ha tenido éxito, por ahora, pero nadie conoce el lugar donde está. Claro, bien, muy bien. Y, digamos, también los vecinos que, bueno, están reclamando, hay que decirle que esto es una orden de carácter judicial, ¿no? Sí. Y si él tiene una propiedad, también hay un derecho de propiedad, digo, para hacer, por más que no nos guste Lázaro Báez, por más que evidentemente se enriqueció en forma ilícita, formó parte de una asociación ilícita, después, digamos, si estamos reclamando por la República, las instituciones, también hay que cumplir las leyes, aunque no nos guste, ¿no? Esto es importante, ¿no? Exactamente. Y en el caso de Lázaro Báez, por más que, como vos decís, que no nos guste, cuatro años y casi medio de prisión ha excedido extensamente los plazos de la preventiva, que marca un límite de hasta tres años. Y, bueno, esto es una falla del propio sistema judicial en su totalidad, que no ha podido juzgar en un lapso razonable de tiempo y condenar a Lázaro Báez, ¿no? Así que, él está con prisión preventiva, cuatro años y medio, ha superado los plazos, por eso hoy llega esta situación de que está en prisión domiciliaria. Bien, Sergio, gracias, ¿eh? Ahí está, ¿no? La situación...